Mi amiga extraterrestre me dijo que los gobiernos habían creado en conjunto con el cine una idea muy falsa de los seres de otros mundos, dijo que los ponían como tiranos y destructivos como están los gobiernos terrestres, y que incluso filtraban los vídeos de falsos ovnis o naves para confundir a la humanidad, y que los gobiernos eran los causantes de la mayoría de los desastres mundiales, incluido el deshielo de los polos, usando máquinas gigantes para construir obras para someter a pueblos pequeños, y que en el futuro crearían una falsa invasión extraterrestre, para ese propósito en la zona 51 en Estados Unidos tenían tecnología humana de punta, y que allí hacían experimentos los gobiernos, no los extraterrestres, con niñas y niños, que por tal motivo los gobiernos habían inventado la idea de que seres de otro planeta secuestran humanos para confundir y trabajar en abusos con miles de niños que desaparecen al año. Al año se pierden solo en Estados Unidos 100.000 niños, pero el gobierno no lo dice, y existen lugares que son más inseguros, por ejemplo de Ciudad Juárez a El Paso hay túneles por donde pasan esos niños y niñas y mujeres para bases en Estados Unidos, también me explico que las supuestas muertes por aliens de ganado en ranchos era el mismo gobierno que lo provocaba pata a asustar a las personas, es obvio que los gobiernos usan tecnología poco conocida para los propósitos mencionados, abducciones y mutilaciones de personas y ganados son de origen humano, incluso los chips que portan algunos supuestos abducidos son humanos, Mariela y seres extraterrestres no ocupan aparatos, chips, ni andar mutilados seres vivos su evolución es demasiada, la visitante, como le llamo, me explico que ellos no ocupan tecnología anticuada como la nuestra, y que los gobiernos tienen tecnología para ver incluso dentro de las casas, y vigilan a cada persona que tenga cierto poder, ejemplo, Michael Jackson, que al ser tan poderoso por su fama, decidieron desprestigiarlo, porque era peligroso al influir en millones, la tecnología que tienen escondida los gobiernos es tan impresionante que parece de otro planeta, y que como lo dije, es porque inventaran una invasión, como dijo ella en el 2012 fui y vi lo que tienen en el área 51, y tienen naves, uniformes y equipo muy adelantado, y lo están probando, por eso de pronto ven naves no conocidas, Mariela viaja en luz no es aparatos de metal.